No, tú te quedas conmigo. Tú eres la madre, tú conmigo. Tú eres el padre. No, yo soy el profesor. Tú eres el profesor, tú al escenario. ¿Tú quién eres? La niña al escenario también. ¿Tú vas a cantar? A bailar. A bailar al escenario. Tú, profesor, aquí, no, madre, allí, TJ al tejado. Venga, no, salí. ¿Vamos? Sí. Venga, vamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Pues ella se llama Zlata Jomenko y yo soy su profesor, José Antonio Checa. Ah, vale, va a actuar ella, imagino. Me llamo Zlata, mi ocho años. Yo soy ucraniana. Ahí lo llevas. Bueno, os cuento un poquito. Ella es una niña refugiada ucraniana, ¿vale? Que ha venido de... Bueno, ella vino básicamente, como todos sabéis, por la guerra, obviamente, y le recomendaron mi escuela de ballet. Entonces, por supuesto, está becada. La vais a ver, es una pasada, es una artista. Y nada, pues yo estoy súper orgulloso de ella, por poder mostrarla para todos vosotros, que la disfrutáis muchísimo. No sé, no sé si le quiere dedicar la actuación a alguien. Bueno, yo voy a bailar para todos los ucranianos. Yo voy a bailar para todos los ucranianos. Y eso, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ir a todos? ¿Y con todos, ¿fasó? ¿Vas? 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos por su apoyo, espero que la guerra en Ucrania se termine pronto y me vuelvo. Gracias a todos por su apoyo a Ucrania, porque esto es muy importante para mí. Y me llamo con todos mis amigos que quedaron, y espero que con ellos nos vemos pronto. También quería decir que en Ucrania hay un concurso muy parecido, y mi sueño se rompió. Quiero llegar a un concurso parecido. Gracias a todos. ¡Gracias! Plata, yo estoy muy emocionada. Primero porque creo que eres una espléndida y maravillosa bailarina. Pero yo no sé si es porque ahora que soy madre, pues... Si me quedo aquí, si me quedo aquí, ¿podrías que me quedara conmigo y olvides el mundo? ¡Gracias! 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 Pienso en ti, pienso en muchos niños que están viviendo cosas, madres, padres, pero sobre todo los niños, que... que me... no sé, me ha llegado mucho conocerte, tu adaptación, y yo sé que este concurso no es el de tu país. Pero yo quiero que te vayas así. ¡Gracias! 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 ¡No, no! Impresionante. Bonita. Es que me he puesto a pensar, tío, mi hija, no sé qué. Digo, qué horror tener que... Y encima el talento que tenía. Dame Kleenex, que no nos falten. Más, 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 más. Es pedazo de botón, eh. Estoy muy contenta, la verdad. Lo que es muy bestia es que ella nos daba consejos a nosotros. Sí. Perseguí vuestros sueños, de verdad, tal. Y digo, pero, ¿sabes alguien que no está con su familia, que ha perdido gente, qué tal? Diciéndote a ti, de verdad, sueña, hombre, tal. Un saludo, eh. ¡Guapa! ¡Artistaza! Muchas gracias por todo, eh. Al contrario, tío. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Nada, por supuesto, por favor. Por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Espacio. Muchas gracias. Yo siempre pienso que habrán visto esos ojos. Mía, no. Pues cosas que no deberían haber... Nada. Gracias por ver el video.